A quién vas a amar más que a mí, dime para feliz, felicitarlo yo Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no No vas a llegar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto Te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves, a la basura me mandaste Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste A quién vas a amar más que a mí, dime para mandarle mi psicólogo Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo Pero no, no vas a llegar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto Te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves, a la tis nada me mandaste Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste